Al comienzo se trae un punto de ordo de Santa Fe, frente a Colón, una muestra de carácter, comenzó el partido dormido, un primer tiempo para el olvido del equipo de Barrio Jardín, que enfrentaba a Colón en el cementerio de los elefantes. Dos minutos de la primera mitad, está intratable Guanchope Ávila, que recibe de espalda en el área, se desmarca, se da vuelta, Catalán queda a destiempo, regalado, patea de zurda, cruzado, 1 a 0 para Colón. Mal primer tiempo de Talleres, que va a estar 2 a 0 abajo, minuto 36, viene con suspenso este gol, porque es un centro de Guanchope, Sebastián Pierotti, Santiago Pierotti, perdón, es el que termina marcando el 2 a 0, el árbitro Balbar está habilitado, Guanchope cuando recibe el pase, antes de dar la asistencia, a instancia de tecnología lo convalida. 2 a 0 ganaba Colón, dominaba y generaba acciones. En el entretiempo se da la jugada o el cambio trascendental, ingresa Nahuel Bustos por Pasquini, y es el que le cambia la cara al equipo, marcando los 2 goles del equipo de Gandolfi. A los 23, tras un centro de Benavides, pega en el palo, hace un efecto raro la pelota y se termina metiendo en el segundo palo. Y a los 43 del segundo tiempo, también de cabeza y con suspenso, porque lo terminan controlando en el bar, está habilitado por centímetros y marca el 2 a 2. Décimo octavo gol en primera división, tercero en el torneo para Nahuel Bustos, que volvía después de un mes. Y la buena noticia es esa, que vuelve a jugar Nahuel Bustos y es una alternativa en el equipo de Javier Gandolfi, que llega a los 20 puntos, está a la cuarta unidad, está ganando River, de esta manera se escapa un poquito más el equipo millonario. Y el próximo domingo, a las 21.30, aquí en Córdoba, con público visitante, porque se acaba de confirmar, lo acaba de confirmar, el Cossé de Pro Talleres va a recibir a la escolta del torneo, a San Lorenzo. Qué partido, ¿eh? Lindo partido. Qué partido, porque si gana Talleres... No, una batalla por la escolta de River. Y con público visitante, eso es lo más importante. Y Talleres, otro dato más, hasta el momento, es el equipo que más goles convirtió en el torneo. Tiene 20, ninguno de penal. River tiene 19 goles, con el que va marcando ahora, le va ganando gimnasio 1 a 0, 8 de penal.